Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otra sesión también de Guerrero de Corazón, en estas actividades de visita. Y entonces les pido por favor, rápidamente, que se presenten, que digan su nombre, la posición en la que juegan. Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Rodríguez, Defensa Central. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ronaldo Jesús Quieto, juego de lateral por izquierda. Soy Mauricio, como representante del Fondo Neo United Way. Trabajamos con una institución que nos ayuda y que es experta en el tema. Se dedica a trabajo con personas con discapacidad y prioritariamente personas con discapacidad visual. Y entonces nos acompaña Delia de Paseas Ciegas. Bueno, Paseas Ciegas es una asociación civil. Cumplimos 11 años este año. Hacemos actividades que ellos por sí solos no podrían hacer. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Denise. Pues yo los voy a estar guiando en esta actividad. Es una actividad común. Hay alguna caja con ropa, diferentes prendas de vestir. Van a buscar ahorita la prenda que le corresponde a cada uno. Hay un cambio de ropa. Se van a cambiar así sin ver. Vayan checar. Vayan checando la ropa que está ahí, todo lo que hay. Exploren qué es lo que están encontrando, qué es lo que están sintiendo. Entre Ronnie y yo estoy seguro que estos son los míos. Esto puede ser una playera ya de entrenamiento, creo. Sí, es diferente la tela. Sí, es diferente la tela. Y aparte, pues a esta le siento como el escudo. Ha de ser de juego. Este lo siento chico. Ah, este está grande. Este debe ser. Yo creo que es al rubén. Ok. Esta también es una playera. Esta es diferente a la segunda que agarré, porque no tiene parches. Esta si fuera del club, yo creo que sería de entrenamiento. Esta es de entrenamiento, pero yo me voy a poner en esta. ¿Ya te la vas a poner? ¿Me la pude bien? No sé. Después tú te darás cuenta. Con un poco de suerte, en el final. Así que al azar, ¿no? Oye, ¿y crees que el short sí combina con esa playera de entrenamiento? ¿O será un short de juego? No estoy seguro que sí combina, pero yo voy a morir. Y sí se siente como que está por dentro. Creo que sí está bien. Sí, las medias ya. Y pues tenemos los zapatos. ¿Los zapatos también? Según yo, ya estoy. Ya estás, ok. Se pueden quitar antifaz y nos pueden decir, ¿están bien vestidos? ¿Traen su playera? ¿Está de forma correcta el short? ¿Los shoots son los correctos? Sí, todo bien. ¿Estamos bien? Entonces no va a haber regaño ahorita en el entrenamiento. Sí, así es. Palomita, vamos a sacar. Bueno, creo que fue una experiencia bonita poder convivir aquí con ustedes y ver cómo, ahora sí que sentir un poco de lo que es esta discapacidad. Y bueno, esperamos seguir participando aquí con ustedes en otras dinámicas a futuro. Muchas gracias a Club Santos por, pues bueno, por seguir confiando en Paseas Ciegas. Y pues bueno, gracias a todos, que tengan un buen entrenamiento. Gracias, Daría. Pues Hugo, Ronaldo, gracias. Los dejamos para que puedan ir a entrenar. Gracias. Gracias, chicos. Un gusto. Hasta luego.